Más de 3.000 bachilleres de todo el país realizan ese viernes su examen de admisión para adoptar a uno de los 1.350 cupos que ha dispuesto la Universidad de Ingeniería en las seis carreras que ofrece. Michelle Polanco Alvarado nos amplía. Leslie Padilla y José Ocampo iniciaron este 3 de enero una carrera por ocupar uno de los 1.350 cupos que la Universidad Nacional de Ingeniería ofreció este año. Ambos se prepararon desde hace meses para este día. Bueno, mi proceso de preparación fue completamente autodidacta. No ocupé ningún profesor y mi primera opción fue la Ingeniería Civil. ¿Por qué es tu ingeniería civil? Siempre me ha gustado todo lo que tiene que ver con construcción, todo lo de los materiales, la resistencia, la vía y todo, completamente todo lo que tenga que ver con construcción y estructura. ¿Cómo te sentís? La verdad, al principio me sentía bastante nerviosa, pero luego cuando le comencé a agarrar todo, pues lo hice completamente fácil. No me costó. ¿Examen? Mi primera opción fue Ingeniería Industrial. Me preparé recibiendo con dos profesores, los cuales recibía en la mañana y en la noche. ¿Y qué tal? ¿Cómo crees que te fue hoy en el examen? Pues ahorita, sinceramente, me siento bien y espero sacar lo que es para la carrera. Junto a ellos, 3.184 bachilleros de todo el país asistieron desde muy temprano para rendir el examen de admisión que cada año realiza la UNI. Nuestro sistema de admisión está compuesto de tres elementos. Uno de ellos es el test psicométrico. El test psicométrico representa el 60% del puntaje que se puede obtener en este sistema. Este año está, por otro lado, el test de matemáticas. El test de matemáticas le permite a los muchachos acumular 20% más. Entonces tenemos 60 más 20, 80%. El otro 20% para alcanzar el 100% de los posibles puntos, los muchachos lo tienen de su histórico en secundaria. Este año, del total de postulantes, 35% proviene de colegios privados y un 65% de colegios públicos, informó el secretario general de la Universidad, Freddy Marín. El 30% de los aplicantes son mujeres y el 70% son varones. Se está rompiendo un poco la brecha de las mujeres que se mantenían con 18, 20, 21%. Ahora están aplicando el 30% para carreras de ingeniería y arquitectura. El 35% de los muchachos que aplicaron provienen de colegios privados y el 65% de colegios públicos vienen prácticamente de todo el país. Entonces hoy están en el proceso de acumulación de puntos. Leslie y José, así como el resto de bachilleres que realizaron el examen, conocerán los resultados del mismo el próximo 14 de enero en la página web de la universidad. Michelle Polanco Alvarado, Acción.